El día anterior, la noche anterior, pudo ser suspendido a los 30 minutos por el estado del terreno de juego. Mucha lluvia y en la mañana de hoy, Millonarios, el centro de Estrada, la llegada de José Mera, pudo ser el primero. Y ahora Mera fue quien surtió la pelota y en esta chilenita, Jonathan Estrada se inventó un lindo gol. Para el 1 por 0, y calificámoslo así, en una de las finales que se está jugando Millonarios, para recuperar su prestigio. Y Roballo propuso esta jugada, abrió la cancha para Estrada y el propio Roballo fue quien la finalizó. Pudió ser el segundo, Millonarios ganó y se enfrentará a Itagüí el 6 de octubre. Pues yo creo que fue el final de un partido casi perfecto del equipo, en todas las líneas, concentrados, metiendo con buena actitud. Y me tocó a mí, me tocó a mí meterla, gracias a Dios, y fue el pase a los trabajadores. Hace rato que estábamos necesitando ese toque de resultado, porque jugar bien merece ganar bien. Y hoy jugamos bien y ganamos bien.